Thorax versión en blanco En este video pueden ver de que está la figura de Thorax, el juguete Esta figura no tiene nada de pintura y es la versión de 5 pulgadas y media La versión normal de que va a estar en la tercera línea de juguetes va a ser 5 pulgadas y media Pero esta es su versión así en plano Como pueden ver hay que hacerle unos toques, hay que ponerle bastante pintura Pero quería darles este video para que vean como se ve el personaje Gracias y para más información chequeen arroba Máscara Fighters